Música Aquellos dos, esperando a alguno con el maletín del lado de la calle Aquel, está marcando puntos para una salida Pasa que este viernes es el último viernes que estoy en servicio Se transfieren a fin de semana, eso pasa Mira, me estás cariando, dale, en serio ¿A qué querés? ¿Me avisaron hoy? Que ya se está tranquilo, me lo decís ¿Y bien tengo que adelantar todo? ¿Puedes hacerlo sin mí? ¡Abro! ¡Pues es una gran idea, ¿no? ¡Siento tuve! ¡Es incontable ¿Puesraités algo inplante? ¡Abro! ¡Eres una gran cosa! ¡No, traigo un crudo! ¿Esto pasa? Se ha caído ¡El carco! ¡Abre acá! ¡Suscríbete! ¡Se está preparando para morir! ¡Estoy rec Hallado! ¡Sí! ¡Sí! ¿Un problema? Por que no hay nada que podemos ver Quisiera corromper la canción que vivieron Pero antes pasó que los cuerpos también Y yo no puedo correr Porque tus sueños no salen perdiendo Y no puedo escapar Y no puedo escapar Si te parece haber perdido el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!